Hola amigos, buenas tardes, por acá yo va Hernández saludándoles. El día de ahora quiero mostrarles cómo va mi cuenta en DAISY, que es un contrato inteligente totalmente descentralizado. Ingresamos al contrato inteligente por medio de Tronlink Pro, que es una billetera descentralizada. Para ingresar a mi contrato inteligente de DAISY, me tengo que venir en la parte de acá. Previamente, antes, pues yo obviamente tengo que estar registrado. Nos venimos en la parte de acá abajo y en la parte donde dice DAB APP, acá tenemos que darle clic. Esta es la billetera de Tronlink. Ya cuando usted esté registrado, tiene que ingresar al DAISY.global. Una vez que estamos dentro, ahorita ya estoy dentro del contrato inteligente, como podrán ver, acá está mi nombre. Y pues acá hay diferentes tipos de planes. En este caso, hay diferentes fases. Está la fase 1, que se inicia con 100 dólares. La fase 2, que se sube a una fase 2 con 200 dólares más. Si uno quiere, ir subiendo por fases y así sucesivamente. Bueno, lo voy a mostrar. Yo estoy en la fase 1, ya que decidí el primer mes estar probando. Acá yo estoy en Forex. Yo estoy probando con Forex y la verdad que está muy, muy, muy bueno. Acá podrán ver la inversión de 50 dólares, de los cuales yo inicié el 23. Vamos a ver si tal vez por aquí me aparece la fecha. Sí, aquí está. La fecha cuando yo inicié, que fue el 23 de septiembre. Inicié con el plan de 100 dólares, de los cuales el 50% se va al crowdfunding de DAISY. Y el 50% nos lo pone a trabajar en el mercado Forex. Así que inicié con esto para ir viendo cómo funcionaba, los progresos y todo. Y como podrán ver, pues el rendimiento es bastante bueno. En este caso, con mis 50 dólares que estoy trabajando acá, actualmente mi saldo ya subió a 55.34. Quiere decir que del 23 para acá, sin contar sábado y domingo, ya que sábado y domingo el mercado Forex no opera, me ha generado un profit de 10.69% en 15 días. 10.69%. Este es un contrato inteligente descentralizado de la empresa DAISY de Endotech. Es una gran ventaja la que tenemos al poder estar dentro de este contrato. Y obviamente con más adelantito le voy a incrementar yo mi capital para obtener ya mayores ganancias. Ya ganancias considerables para poder empezar pues a retirar. Como podrán ver acá, les mencionaba acá está la gráfica de tiempo también. A partir del 23 como ha ido subiendo. En 15 días me ha generado un 10.69%. Es decir que aproximadamente lleva una tendencia de un 21, que me va a cerrar a un 21% al mes. Eso es bastante, bastante bueno. En ese caso si yo tuviera mil dólares acá, un 21% pues son 210 dólares de ganancia. O sea, lo considero bastante, bastante bueno. Y luego de ello pues que es un contrato inteligente. Nadie lo puede manipular. Nadie se puede ir con sus fondos. Como cuando se invierte en una plataforma. Una plataforma decide ya no pagar. Hace cualquier cosa de hackeo o lo que sea. Y pues ya no le paga a sus inversores. Acá es diferente porque acá estamos invirtiendo en un contrato inteligente. Que no es manipulable. Manipulable. Nadie lo puede modificar. Y ahí está donde estamos operando. Así que bueno. Quien le interese más información sobre poder ingresar el contrato inteligente de Daisy. Escríbame. Yo con mucho gusto pues le brindo toda la información necesaria. La empresa, la empresa que está a cargo de esta inteligencia artificial se llama Endotech.io. Es la página oficial. Podemos ir a ver por ejemplo, Abu, para que ustedes tengan una idea de con quien, de quien es esta empresa. Vamos a poner, a escribir acá en Google, Binance Endotech, por ejemplo. Entonces acá podemos ver pues el primer link que nos aparece. Y acá vamos a ver una premiación. Que hubo programa de superestrellas a las mejores tecnologías. En este caso, en segundo lugar está Endotech. Al ir a buscar para que ustedes vean que Endotech es una empresa premiada de Binance. Por sus inteligencias artificiales. Y la creadora de este contrato inteligente de Daisy. Es esta empresa llamada Endotech. Acá podemos ver el premio número 2. El segundo lugar se lo llevó Endotech. Acá dice el nombre del dominio. Endotech.io. Indica que es la solución definitiva para el comercio algorítmico automatizado. Endotech brinda a los inversores minoristas. Accesos directos a tecnología avanzada de inteligencia artificial utilizada en los principales fondos de cobertura. Así que para que tengan una idea de que hasta Binance ha premiado a la empresa Endotech. Así que bueno, para que a ustedes, si a ustedes les interesa, escríbanme. Hay diferentes planes. Usted puede iniciar con un plan de 100 dólares. Hay diferentes bonificaciones. Es bastante interesante pues esta tipo de inversión. Hay diferentes, como le digo, planes. Depende de los planes que usted vaya tomando. Así va a ser lo que va a estar ganando prácticamente lo que se va a poner a operar en el mercado Forex. Acá están las diferentes fases de contribución. Poco a poco puede ir subiendo y obviamente ir ganando muchísimo más. Así que mi nombre es Joao Hernández. Si a usted le interesa, escríbeme. Yo con mucho gusto le brindo toda la información. Para que usted pueda invertir acá. Igual que yo lo estoy haciendo y puedo obtener ganancias también como yo lo estoy haciendo todos los meses. Así que poco a poco, como les decía, voy a ir incrementando mi cuenta. Para que voy a ir subiendo videos a mi canal de YouTube. Para ir viendo pues los avances y los beneficios que están obteniendo. Cualquier cosa pues estoy a sus órdenes. Buenas tardes.